los establecimientos y ahora, con este caso de que no están dadas las condiciones, tampoco para el personal que pueda concurrir a cada establecimiento con su seguridad de salud. Yo creo que está muy bien la comunicación, es muy completa, da cuenta de toda la complejidad de este tema y de alguna manera está dirigida a las autoridades que debieran ser las responsables de garantizar que se cumplan con todos los extremos en relación a la seguridad sobre el personal, sobre la población escolar y sobre los edificios. Ustedes saben que también han firmado una disposición conjunta, la Ministra de Educación y la Ministra de Salud, habilitando al retorno a las clases presenciales, pero sin indicar cuál es el mecanismo o cuáles son de alguna forma la metodología que utilizarían para establecer que están dadas esas condiciones en términos epidemiológicos. Así que me parece que es muy acertada la comunicación y nosotros agradecemos desde nuestro lugar de trabajadoras y trabajadoras de la educación.